Son las 6 menos 5 de la tarde del día 19 de diciembre de 1975. Nos encontramos ante la sede del Cuartel General de Sahara. Dentro de unos momentos vamos a asistir aquí a un acto histórico. La bandera española va a ser arriada por última vez. ¿Qué es lo que nos ha traicionado en el pueblo saharaui? Entendí que los traicionábamos, pero como yo, todos los que estábamos allí, estoy segura. Que hables con quien hable de los que hemos vivido allí esos años, sentimos que al pueblo saharaui lo traicionamos, o sea, que los dejamos solos. Yo asistí a la visita que nos hizo el príncipe de España, el actual rey, en el que declaró que España iba a defender el Sahara y el honor del ejército español y que no abandonaría los saharauis. Y al final era justamente la visita para sentenciar al pueblo saharaui y para hacer oficial esa venta del pueblo saharaui. Llegó su magistrada ahí y dijo alante de la alejandría de la región que España no dejará al Sahara hasta que sea independencia y a los veinte y tantos días no era nada. Yo pregunté a mi marido qué pasa y después que hay algún tipo de alarma y no sabemos qué. A los tres días bajan y ya nos cuentan que es que había un problema con Marruecos que había empezado una marcha que estaba organizándola y que se sabía que venía para el ayun. Se notaba ya que España estaba haciendo entrar a los marroquíes y los notables saharauis decían que posiblemente la entrada era inminente en el ayun. Como aquello no se iba a entregar, aquello se iba a defender a capa y espada pues entonces empezaron a hacer a una distancia lejos de ayun unas trincheras inmensas, unos de estas de espinos inmensas o sea una serie de corta pieza para que no pudieran pasar los que venían con vehículo. Dijimos aquí va a pasar algo y al final nos van a abandonar y nos van a dejar a merced del ejército marroquí. Aquí se vendió un poco como que España y Marruecos no se llegaron a ver yo te puedo decir que no solo se vio sino que se hizo entrega porque vamos, hay fotos que están en los cuarteles llegando los marroquíes y los españoles bajando la bandera haciendo ceremonias. No esperábamos que España hiciera todo menos eso o sea podía prolongar su estancia aquí podía hablar con el polisario y decir vamos a estar 20 años cooperando con ustedes pero que firmara el acuerdo tripartito a costa nuestra nunca nos va y lo vivimos con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Que no lo entendíamos nada porque si aquello iba a ser una defensa a tope del pueblo saharaui que de la noche a la mañana y en el ejército es a sus órdenes y nos vamos. Había tenientes, capitanes, eran muy sinceros la verdad ellos tampoco creían que no va a haber esa invasión ellos estaban conscientes de que va a haber una guerra entre el marroco hasta que le dieron la orden una vez que le dieron la orden, ¿qué va a decir ellos? No puede hacer más Vinieron unos hombres del polisario donde dicen que tenemos que ir de este sitio porque van a pasar las tropas marroquíes Yo me acuerdo que por la noche se ve todo llamas y el día humo cuando entró Marruecos porque vinieron con la idea de quemar todo lo que está delante de ellos Preparar una maleta que hay que marcharse con calma, sin ningún problema, pero os vais yo dije que me quedaba porque estaba mal y me dijeron que no podía ser porque ya era la definitiva entonces pues nada nos metimos en los aviones esa es la imagen que cuando veo yo en la película de guerra digo esto es lo más cercano porque es esos aviones Hércules que van despegando que tú ves por detrás a los maridos en la pista diciendo adiós Una madrugada nos llegó la voz de que los marroquíes estaban entrando de la mano del ejército español y como buenamente pudimos pues empezamos a agruparnos pequeños grupos de personas conocidas de amigos, de personas que habíamos estudiado juntas para escaparnos de la ciudad de Layún También murió nuestra madre en el camino y luego murió mi hermano pequeño la que dio la luz a ella después de cuando dio la luz y se quedó en mi hermano con mi abuela materna hasta los seis meses y murió también él todas estas secuelas tuvimos que aceptar Tú sabes lo que es por ejemplo salir sin nada de nada mujeres y hombres y niños ¿qué te puedo contar? no te puedo contar más porque es así en un desierto donde no hay agua ni hierba ni nada es un desierto ¿qué te digo yo? no perdona ni a la muerte siquiera viajando por la noche llegamos a la ciudad de Guelta allí vimos la bandera del Frente Polisario y allí nos recibieron las tropas y nos explicaron que efectivamente España iba a abandonar el Sahara que se lo iba a entregar a Marruecos y a Mauritania que se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid 14 de noviembre y que España había traicionado una vez más sus promesas pedir perdón nada más lo van a conseguir seguro porque son muy tozudos le cueste 40, 50 pero lo van a conseguir la bandera del Frente Polisario